¡Suscríbete! En particular, ya os digo, es de selectividad y lo primero que hago es enunciarlo, que es muy sencillo el teorema de Bolzano, tenéis que intentar interiorizarlo para no aprenderlo mucho de memoria, pero es bastante sencillo de entender, a priori, ahora lo explico, ¿vale? Dice que el teorema del señor Bolzano, un crack, que si f de x es continua en el intervalo cerrado entre a y b, y la imagen de a y la imagen de b son de distinto signo, esto es lo que significa esta expresión matemática, ¿vale? Que la imagen de a y la imagen de b son de distinto signo, porque si multiplico dos números y me da un número menor que cero, es porque son de diferente signo, o uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa, ¿vale? Entonces, esto significa que las imágenes de ambos valores son de distinto signo, ahora lo vemos en un ejemplo. Bueno, pues si es continua, y encima las imágenes son de distinto signo, lo vemos, por ejemplo, tenemos una función, esta es f de a, y tenemos también f de b, que es de diferente signo. Bueno, pues si la función es continua, haga lo que haga entre medias, pase una, dos o veintiséis veces por el eje x, el corte del eje x, evidentemente, en algún lugar seguro, ahora lo veremos, si la función es continua, obligatoriamente, tendrá que pasar por el eje x, tendrá que cortar el eje x, y eso es lo que dice esto de aquí. Que si la función es continua y las imágenes son de distinto signo, tiene que haber por lo menos, por lo menos, al menos, luego veréis esa diferencia en otros vídeos que he grabado, tiene que haber o existir un punto c, perteneciente a ese intervalo cerrado, tal que la imagen de c, la imagen de ese valor, valga cero. Es decir, tiene que haber un valor c, el que sea, de x, que haga que la función se anule, que haga que pase la función por el eje x, corte el eje x en ese determinado valor, ¿vale? Es fácil de entender, ¿verdad? Siempre y cuando, evidentemente, la función sea continua, porque si tiene una asíntota por el camino, no se debería cumplir. Evidentemente no se cumple la primera condición, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, nos plantea un ejercicio. No necesitamos dibujar específicamente estas dos funciones. Primero lo leo, ¿vale? Dice, se cortan, así, dice tal cual, ¿eh? h de x, una función, igual a 2 elevado a x, y g de x, igual a 1 partido entre x, en algún punto, se cortan directamente. Bueno, ni siquiera dice ni 1 ni 2 que si se cortan, ¿vale? Se pueden cortar en 26 puntos diferentes, ya os digo. Por lo menos en un punto se deberían cortar si se cumple el teorema de Bolzano. Pero es que no me dice si se corta esta o si se corta esta, no, si se cortan entre las dos. Bueno, ¿qué ocurre cuando dos funciones se cortan? Bueno, pues lo que ocurre en ese caso es que las dos funciones valen exactamente lo mismo en un determinado valor de x. Es decir, ¿se cumplirá esto si se cortan? Para algún valor de x, ambas funciones deberán valer lo mismo. Que se cumpla esto es de lo que me está preguntando en el fondo. Me está preguntando si se cumple esto. ¿Esto qué tiene que ver con el teorema de Bolzano y con un cero? Bueno, pues lo que hacemos es pasar este 1 partido entre x al otro lado restando. Y traducimos la pregunta a una nueva forma en la que lo que me estarían preguntando en el fondo es esto. Me están preguntando realmente si 2 elevado a x menos 1 partido entre x es igual a cero. Entonces ya sí que podemos más o menos plantearlo utilizando el teorema de Bolzano. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esto, ese 2 elevado a x menos 1 partido entre x es mi función. Si esa función es continua en un determinado intervalo y además consigo encontrar esos 2 valores, tienen imágenes de distintos signos, podré jurar que existe algún valor en el cual la función valga a cero. Y entonces habré demostrado lo que me están pidiendo. ¿Lo habéis entendido? Espero que sí porque es lo más importante saber qué teorema tengo que utilizar. A veces son buenos y me dicen aplicando el teorema de Bolzano se cortan, pero en este caso era tal cual. Bueno, el caso es que si esta es mi función, solo tengo que demostrar dos cosas. Que es continua y encontrar dos valores que tengan imágenes de diferentes signos. ¿Es continua esta función? Sí, sí lo es. Bueno, no, no lo es. No lo es en todos los números reales porque 2 elevado a x es una función continua en todo r. Es una función exponencial y no tiene ningún problema. Pero 1 partido entre x es una función cuyo dominio es todos los números reales menos el cero. Así que esta función no es continua en todo r. Es continua en todos los números reales menos en el cero. En el cero tendrá probablemente una asíntota vertical. Pero no es eso lo que me pide el ejercicio. Me pide que encuentre que sea continua en un intervalo determinado y que cumpla esta condición de aquí. Así que que ocurra esto no significa que no puedo aplicar el teorema de Bolzano. Lo que tengo que encontrar es dos valores entre los cuales esa función sea continua. Bueno, pues por ejemplo, el cero no, evidentemente, porque en el cero no existe la función, ¿vale? Pero puedo hacer, por ejemplo, voy a calcular f de 1. Y si calculo f de 1, que es un valor sencillito, me dará 2 elevado a 1 menos 1 partido entre 1. Que es 2 menos 1, que es 1. Bueno, pues tenemos que f de 1 es igual a 1. Bien. Si encuentro otro valor, el que sea, el que sea, teniendo en cuenta que esto es positivo, que esto es mayor que cero, cuya imagen sea negativa, ya tendríamos la segunda condición de nuestro teorema de Bolzano y podríamos jurar que ocurre esto. Así que nuestro objetivo en este momento es encontrar algún valor que haga que mi función, ¿vale?, sea negativa. Por ejemplo, voy a intentarlo con el 2. Hay que intentarlo, ¿vale? A veces me dan el intervalo, ¿de acuerdo? Pero en este caso no me lo daban. f de 2. 2 al cuadrado menos 1 partido entre 2. Esto me queda 4 menos 0,5. 4 menos 1,5 también no me gustan los decimales, ¿vale? Que esto es 3,5, ¿vale? Sería 7,5. Uy, 7,5. Pero no me gustan los decimales, existe, no sé por qué los he puesto, ¿vale? El caso es que si os fijáis y si intentáis hacer f de 3 o f de 4 o f de 5, cada vez me dará un número más grande. Porque, de hecho, si hacéis el límite cuando x tiende a infinito, os dará que la función tiende a infinito. Esa es la razón por la cual, por mucho que yo siga avanzando, no voy a encontrar valores de la función, por ahora, hacia la derecha, que hagan que la función sea negativa. Bueno, pues vamos a intentarlo en lugar de con el 1, en lugar de, perdón, en lugar de con el 2 o con el 3 o con el 4, voy a intentarlo con un valor más pequeño que el 1. Si este es el 1, voy a intentarlo, por ejemplo, con otro valor, con un medio, ¿vale? Insisto, no me gustan los decimales, podría haber hecho 0,5. Y a ver cuánto vale. Si f de un medio me diera negativa, ¡tachán! Terminamos el ejercicio prácticamente, ¿vale? Entonces, f de un medio será 2 elevado a un medio, menos 1 partido entre un medio. ¿Bien? 2 elevado a un medio es la raíz cuadrada de 2. Dejarlo así, no pongáis 1,41, etcétera, ¿vale? Y 1 partido entre un medio es 2. Bueno, pues esto seguro, seguro que es menor que 0. No hace falta ni que lo hagáis. Porque como la raíz de 2 es 1,41, etcétera, 1,4 y pico menos 2 me va a dar negativo seguro. Así que, ¡tachán! Hemos encontrado dos valores... ¡Uy, boh! Bueno, no sé por qué he puesto aquí un círculo, pero bueno, parece un power. Dos valores, A y B, ¿vale? Entre los cuales la función es continua, porque el 0 entre el intervalo entre 1 y 1 medio, entre 1 medio y 1 no afecta. Y además hemos encontrado que las imágenes de ambos puntos son de distintos signos. Nuestro intervalo, nuestra función sería continua. Continua en el intervalo entre 1 medio y 1. Además, esto no es un además, esto es un entonces. Y además, f de 1 medio por f de 1 es menor que 0. Y por tanto, puedo jurar que, no me cabe aquí, existe un punto c perteneciente al intervalo entre 1 medio y 1, tal que f de c es igual a 0. Y habríamos terminado el ejercicio porque habríamos demostrado esto, que tenía que ver con esto y que tenía que ver con esto. Y con esto ya estaría, y espero que lo hayáis entendido bien, que no es un ejercicio muy complicado. Llegado a este punto, me mola siempre contar con el teorema, cuando cuento el teorema de Bolzano, ¿para qué sirve, por ejemplo? Porque muchas veces pensáis que las matemáticas no sirven para mucho. Bueno, pues el teorema de Bolzano se utiliza, lo utilizan los ordenadores, trabajando de forma recursiva para calcular soluciones de ecuaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque lo que hacen los ordenadores es, primero, si la función es continua, evidentemente, si no, si en un determinado intervalo quieren descubrir si una ecuación tiene una determinada solución, eligen un valor, e intentan encontrar, como hemos hecho nosotros, un valor cuya imagen sea de distinto signo. Y una vez encontrado, lo que hacen es, recursivamente, ir cambiando poquito a poquito estos valores, e ir cerrando cada vez más el círculo. Y en cuanto descubren que hay un problema, y que las imágenes son del mismo signo, dan un pasito para atrás e intentan ir hacia otro signo. Entonces, pueden hacer así, o pueden hacer así. El caso es que recursivamente, a base de infinitas operaciones matemáticas, sustituyendo valores nada más, que tampoco es muy difícil, consiguen encontrar casi exactamente las soluciones de ecuaciones que parecían imposibles de resolver hace cientos de años, ¿vale? Así que, Terema de Bolzano, los informáticos, muchos de ellos se lo conocen de memoria, hola informáticos, y espero que os haya servido para entender para qué sirve esto de las matemáticas, en este caso en particular. Y os prometo que para muchas otras cosas también, ¿eh? Pero bueno, a veces no es tan fácil explicarlo. Que nos vemos en clase, insisto que con mucha fuerza, y nada, que hasta luego. Chao. 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 Chao.